Este domingo, día 27 de enero, yo tengo una misión en la orden. Yo también tengo una misión el domingo. Y yo también. Y nosotros también. Y yo también. Y yo también. Y yo. Y yo. Nosotros también tenemos una misión, llenar la orden. Te esperamos el domingo. Este domingo, tenemos un partido muy importante. Os necesitamos. Misión, llenar la orden. Sporting, Puerto de Huelva, contra Madrid, Luz de Fútbol Femenino. Este domingo, a las 12 y cuarto, en los campos federativos de la orden. Os esperamos.